Voy a contar un fracaso que no se supo porque se mataron los valientes allá en su rucepe. José María se dispuso un un día a ir a su casa. José María se dispuso un un día a ir a su casa. Ricardo saca tu treinta porque conmigo se mata. ¡Echele compadre! Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana. Y que se saca tu treinta tirándose una risa. Ahí dice José María no tengas a la broma. Te voy a rociar municiones como al volar hasta loma. Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación. Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón. Muchos brazos que se han visto, pero no como el pasado. Ahora se matan los hombres al estilo divinado. Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía. No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María. Que milagro chaparrita, ya sé días que no nos vemos. Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos, o si no, nos escribemos. Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido. Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido. Si viniera tu mamá y nos hallara platicando, le dirías que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando. Al cortar un mirasol se deladió la ramita. Que cosas tiene el amor chaparrita de mi vida, que hasta el sueño se me quita. Música Cuando la miro pasar, parece que voy con ella. Música Parece que veo la luna rodeada de mirasoles con todita las estrellas. Música 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 A los primeros balazos, la policía le corrió, le preguntaba a Camacho, ¿Dónde está la veintidós? Música El comandante está muerto, el comandante está muerto, la gallina lo mató. Música Música Lo echaron a la prisión, el emesio iba contento, lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo. Música 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 Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde, ya descante este corrido, de un hombre que no hay comarde, me ha mató la gallinita, a un guayo de costa grande. Música 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 Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado no mas por tu amor Mira como ando mi bien Tirado a la borrachera y a la perecida Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera como maldición Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perecida Tú y solo tú Ha llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Es causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Música Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera sin estimación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perecida Tú y solo tú Tú y solo tú Ha llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Tú y solo tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Música Sí, 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 sí Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber Música Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena Música Era tu hallazgo con un hombre desconocido Música Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte Música Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Música Primero con él ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Música Canta un corrido y aquel quiso hacer preguntas Pero no pudo porque no sabía cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Música Todos le hablaban rogando que no se fuera Música Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Música Porque él vivía en ese barrio del rincón Música Música El pobrecito ya no llegó a su hijosa Música 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 Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Música Que era imposible que al campo santo llegase Música Vuela calandria de las alitas azules Música 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 Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Que sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Que palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Y que se acabe la foto para que mis ojos la vieran de cerca Soy el más desdichado del mundo, y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería, ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosa, para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito, ahora sí que no me dieron nada Traigo hambre y también mucho frío, por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira, lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre, si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío, y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa he embrotecido, sabrá Dios que tanto no maldije El alcohol y el sueño me vencieron, desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de mi casa, no creí lo que yo estaba viendo Allí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas, que llevaba pa' comprar más vino Y yo embriado no oí que tocaba, así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo, y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres, que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo, por tirarme a la senda del vicio A la orilla de una playa, una sombra nega vi Yo me retiraba de ella, y ella se acercaba a mí Caballero, caballero, ¿qué andas siendo por aquí? Ando en buscas de mi esposa, que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos la alumbraron a ella y... Cásate esposo querido, cásate no andes así La primera hija que tengas, le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron, sácalos a divertir Nómbrame cuando les abres, pa' que te acuerdes de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa, que dejó antes de morir Traigo un sentimiento pero amor Estoy adentro y adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise y me dejó Por otro De seguir sus pasos y mate a los dos Yo no quito un padre porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensión, veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Una mujer que quise y me dejó Por otro Por otro Por otro De seguir sus pasos y mate a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensión, veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Mi vida te hubiera dado Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida te hubiera dado Mi vida te hubiera dado Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé, pero yo no sé No puedo entender, no puedo entender Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé Lo que te pasó, lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo que de pronto se apagó Amor, si tú la quisiste La debes te perdonar Te corres que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor se paga Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo que de pronto se apagó Bajen jilgeos y cardenales Aves cantoras, arrímense aquí Hoy que ha venido un fiel amigo Con mucho gusto a pasear por aquí Aves del viento, favor les pido Que no me quieran desconocer Que por los campos donde yo vivo Pues algún día me irán a ver A mí me han dicho que en tierra ajena Se encuentran buenos amigos Como no quieren que me dea la pena Si ni los he conocido A sus terrenos vine a pasear Vine a pasar esta temporada Si ustedes quieren Yo los invito Al rumbo de mi cañal Solo cantando y oyendo cantar Disiparé mi pasión Pues solo así se podrían borrar Niritos de corazón Apasionado canta un amigo Que estando al caído Le den la mano Que no me traten como frastero Que también soy mexicano ¡No! 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 No me traten como francesco Que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres, de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te toma la suerte o es que me está llovinando y ándale Pero si vieras, tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero, seguir tomando y ándale Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Lo demás de una dama solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Que un hombre las engendró y ese es su padre Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estar borrachero así ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y vieras ladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco Y mi hierba floreando Me dice que soy un necio Porque me ha emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son lindas Estar borrachero así ándale Pero que bella paso las horas Paseando botellas y ándale Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Por eso luego pensaste Que yo te había abandonado En él te contaba todo Te pedían que regresaras Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar El recado se quedó En el tico de una loma En el tico de una loma Correo con quien te la fui a mandar Música Música ¡Vaya amigo Clemente! Música ¿Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Música Corre que vas A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Vendiendo tu vida Música Yo te dije Piensa lo que dices Y ya ves que la vida Es como un columpio Música Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Ay chiquitita Ay mamás amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita Música Música No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Música Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Música Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 Ya viene amaneciendo Cuando la luz ya nos alumbra Música Para de avisar Música Música ¿A dónde está mi amada? Música Música Levántate Música No seas ingrata Música Música Mira el que te ama Música Acostadita en tu cama Música Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Música 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 Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Música Música Yo quiero encontrar Música 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 No seas malista, compréndeme, si estás solita Mira que yo te suspiro, y yo te miro, extrañándote corazón Amigos he copiado, mis tristes torrenglones, con lágrimas y duelo, de varios corazones Se encuentran afligidos, navegan noche y día, porque le falta en dejar de sabor y a la libra Que un jardín lucido, Teresa se perdió Pues ese prado hermoso, se encuentra desolado, las flores se apasionan No hayan consolación Porque le falta el necar, y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba, y le daba malidez Sufre los pajarillos, y te buscan por doquier Errante el pajarillo, que tanto han delirado Por las dulces aromas, que el viento arrebató Pues la flor tan divina, y el muerto está apresada Se encuentra algo marchita, y triste es su corazón Sufriendo aquellas penas, y llorando un cruel dolor Por el campo se enjanece, llorando un pajarillo Yo mis palabras mando a tu grata voluntad Diciendo que perdones, este triste corrido Que pone mi sentido, con respeto y afán Adiós mi Teresita, torderita y hada Estoy perdido Sin esperanzas Sin esperanzas De tu querer Yo que te quiero Con toda el alma Y tú me quieres Con tu bebé Mejor me dieras Mil puñaladas Mil puñaladas En el corazón Yo ya no quiero Más tus desprecios Así me matas Sin compasión Si me marchara Lejos Lejos, muy lejos A donde nunca Me oirás hablar Solo me llevo Mis sufrimientos Que tal vez nunca Podré olvidar Mejor me dieras Mil puñaladas Mil puñaladas En el corazón Mil puñaladas Mil puñaladas